¡Suscríbete al canal! Con tu música, con ese ritmo tan guapachoso que te distingue de los demás ¿Quién nos ha enamorado, se ha ilusionado con estas rodas llenas de puro amor? Y por eso canto con este ritmo tan guapachoso ¿A quién nos hizo bailar? ¿Sigues viviendo tu Rigo Tobar? Por todo más amoroso hoy es tu cantar Tu vibra alegre nunca acabará Por siempre y siempre nos hará bailar ¿Sigues viviendo Rigo Tobar? Por todo más amoroso hoy es tu cantar Reyes, lupes, por siempre serán El Costa Azul y Rigo Tobar Ay, cuantos recuerdos inolvidables nos has dejado Con tu música, con ese ritmo tan guapachoso que te distingue de los demás ¿Quién nos ha enamorado, se ha ilusionado con estas rodas llenas de puro amor? Y por eso canto con este ritmo tan guapachoso ¿A quién nos hizo bailar? ¿Sigues viviendo Rigo Tobar? Por todo más amoroso hoy es tu cantar Tu vibra alegre nunca acabará Por siempre y siempre nos hará bailar ¿Sigues viviendo Rigo Tobar? Por todo más amoroso hoy es tu cantar Reyes, lupes, por siempre serán El Costa Azul y Rigo Tobar ¿Sigues viviendo Rigo Tobar? Por todo más amoroso hoy es tu cantar Tu vibra alegre nunca acabará Por siempre y siempre nos hará bailar ¿Sigues viviendo Rigo Tobar? Por todo más amoroso hoy es tu cantar Reyes, lupes, por siempre serán El Costa Azul y Rigo Tobar El Costa Azul y Rigo Tobar El Costa Azul y Rigo Tobar